siempre se los hemos dicho siempre se los hemos dicho que que hay que volar hay que volar que venir a volar porque los pilotos que quieren volar una vez al año dos veces al año salvo que traigas un equipo totalmente en ultra nuevo es un problema por temas de mantenimiento no de la vela sino del motor platica nuestra experiencia mi luis algún consejo alguna recomendación aquí para los del canal hace mucho no hacíamos vídeos el último vídeo yo creo que pasó lo mismo no 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 van unos cuatro vídeos podemos recapitular tuvimos el problema del escape original no volamos un crack se crea que leo porque me compara atornillo muy duro los los tornillos tiene que tener resorte nada claro que sí tiene que tener juego por eso tienen un resorte tiene que tener movimiento total lo mandó soldar pasaron seis ocho meses vinimos otra vez y otra vez falló algo del escape pasaron ocho me un año y medio pasó y luego vinimos y al primer tirón ya no prendió se quedó con el tirón en la mano michael visitó y luego este pues ya lo que lo mandó soldar y que no sé que todo se veía muy bien yo tenía mis dudas ayer que estábamos platicando cap isaac este luisito y yo de cuál era el plan de vuelo lo hiciste inmediatamente dijo un cross a paredón y de regreso que son como unos 360 kilómetros y la yo les decía pues o sea si te mantienes 20 minutos volando ya estamos de gane ahora y pues no entonces aquí están viendo el despegue mi luisito despego muy bien el problema de la humedad es para despegar a pie más que con el traje aquí disfrutando muy bien no perdido la habilidad la técnica pero desde que despegó a lo mejor aquí alcanzan a escuchar ustedes se escucha diferente se escucha muy fuerte y cuando tienes problemas en el escape este pues te afecta el desempeño del motor parecería que no totalmente potencia toda la potencia se pierde pero perdiste potencia y no hay manera no hay manera de de a la altura sí o sea y se tronó la unión, aquí es donde nosotros le habíamos hecho aquí un soldado es difícil reparar estos materiales y en una zona que cambios de temperatura muy fuertes y harta vibración cabe decir que ya mandamos pedir todo el mofle, entonces ahora si para no batallar pedimos todo el escape completo, porque ya seguir reparando ahí no es opción Luisito cambió el tanque es un tanque más grande, pusimos una protección para el calor, porque quedó más cerca el escape, pero bueno para poder hacer los crosses de 10 minutos al final este video es para hacerte esa recomendación si por alguna razón vas a dejar de volar un tiempo, mi recomendación sería que al menos estuvieras prendiendo el motor con cierta frecuencia haciendo una revisión póntelo, abróchatelo, desabróchatelo porque los fierros nada más guardados terminan por este dar muchos problemas verdad, entonces ahorita ha sido un círculo vicioso de que pasa tiempo no, venimos y pues no puede volar Luis y pasa tiempo y venimos y no puede volar entonces pues bueno ya se la saben si no vas a usar tu motor por un buen tiempo recomendable estarlo prendiendo estar tratando aunque sea ahí sin volar pero estarle dando cierto uso verdad saludos 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 Gracias.